Dini, seamos honestos, los 330 mil dólares no los necesitas, no te sirven de nada los 330 mil dólares, pero en todo caso, mira, déjanos ganar y los 330 mil dólares te lo damos, ya está, te lo damos, te lo damos, te damos los 330 mil dólares y le sumamos 70 para redondear, 400 mil, ya está, escúchame, vas a ganar más perdiendo, vas a ganar más perdiendo que ganándonos. ¿Qué te parece? O sea, a mí me parece un buen negocio, vas a levantar más plata perdiendo con nosotros que ganando el partido, o sea, los 330 mil te los dejamos, quédatelos, y le sumamos 70 más, para alguna cosita que quieras hacer, una camioneta nueva que te quieras comprar, o sea, ya está, ¿no? Vamos a clasificar primero, ¿cuál es la necesidad de ganarnos? ¿Cuál es la necesidad de ganarnos, Dini? No hay ninguna necesidad, ninguna necesidad, 330 mil dólares nos van a dar a nosotros y te ganamos, te lo entregamos y te damos un extra. Te llevas 400 mil lucas por perder un partido, no, es un regalo, es un regalo del cielo, ya está, hay que negociarlo así el partido, muchachos, ya está, hay que negociarlo así, ¿tú sabes lo que significaría para nosotros clasificar octavos de final? Sería algo histórico, güey, te damos los 330 mil y de Santi de Yapa, bueno, yo creo que si le ofrecemos eso, nos meten 5, güey, se limpian el poto con esa plata, no seas malo, es que, güey, la única razón por la cual Fluminense podría querer ganar la alianza es para cobrar los 330 mil dólares, entonces se lo damos, güey, ya está, se lo damos. Le dan a De Santi si un sencillo, bueno, en realidad, yo la verdad esperaría que Fluminense tenga compasión, ya está, Fluminense no tienes que, eres campeón de América, no le tienes que demostrar nada a nadie, ya clasificaste, guarda a tus jugadores para el partido que importa, que es un Atlético goyanense, hay que salir del fondo de la tabla. Hay que salir del fondo de la tabla, ya está, güey, no me vengan a decir que quieren ganar otro partido, ¿para qué, güey? Vamos a ver, bueno, acá no han actualizado, alianza con Cerro, 1-1, Colo-Colo, 1-0, 1-1, 2-1 y ya. Llegamos a la última fecha, sí, muchachos. Supongamos que Cerro Porteño ante la baja de Vidal gana, y alianza, suponte que saca un empate, huevón, con un empate clasificamos, huevón, es como a Sudamericana. Con un empate clasificamos, huevón, es que puta, también con lo que significa sacar un empate en Brasil, ¿no? O sea, si perdemos ya está, no, no vamos a nada, pero si, huevón, si ganamos el partido, vamos a, pero un empate nos pone en Sudamericana. Ahora imagínate si estos dos empatan. Quedamos últimos, también. Pi, 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 quedamos últimos. A ver, suponte que quedan 1-1, también queda, pero acá también quedamos 1-1, acá quedamos últimos igual. Y si gana Colo-Colo, también, se alianza con el empate, suponte que acá quedan 1-1, acá quedamos 2-2. No, igual, el empate nos liquida. Si ellos empatan, si Cerro, Porteño y Colo-Colo empatan, estamos obligados a, estamos obligados a ganar, para chapar algo. Pero suponiendo que Cerro gane, claro, porque el empate, el empate lo manda Cerro a Sudamericana. Puta, que es una combinación muy pendeja, huevón. Qué problema, muchachos, ¿eh? Qué problema todo esto. Dodo, ¿prefieres no haber descendido o ganarle una final a la U? ¿Por qué no te vas bien a la concha de tu... No, mentira, mentira. Y la verdad que yo preferiría ganarle una final a la U. Porque no haber descendido no tendría que andar, huevón. ¿Qué estaría haciendo con mi vida? La pregunta 5e. Si clasificamos al menos a Sudamericana, ¿es fracaso lo de Restrepo? ¿Qué va a ser fracaso, huevón? Si este equipo te acostumbró a quedar último todas las copas, ¿cómo va a ser fracaso? ¿Cómo va a ser fracaso si Alianza queda... Todas las copas libertarias, Alianza queda último, huevón. ¿Cómo va a ser un fracaso quedar por primera vez tercero? Sería un tremendo éxito. El pacto de Santiago, dicen... Es fracaso, pe. Oye, fracaso eres tú, huevón. Que tu vieja te quiere votar de la casa, no te soporta, la vergüenza, huevón. ¿Qué va a ser fracaso que Alianza quede tercero? Si toda la vida queda último. Que quede tercero va a ser un éxito, un logro. Eso es para festejarlo con fuegos artificiales. ¿Cómo va a ser fracaso ir a Sudamericana para Alianza? Estás hablando de un equipo que demoró no sé cuántos años en ganar un partido, con ir a Sudamericana es un éxito total. Encima, si ir a Sudamericana implica empatar en Brasil, huevón. Empatar en Brasil para poder ir a Sudamericana, o sea, es... Es brutal. Y me responde preguntando... Si gana te comes un traba, pero ¿por qué tendría que hacer eso? No lo entiendo. ¿Por qué tendría que comerme un traba para ganar, muchachos? No sé por qué tendría... ¿Por qué está condicionado el éxito de Alianza a eso? No lo entiendo. Dodo, pero si Colo Colo y Cerro Porteño empatan, tienen igual puntaje en todo. ¿Cómo se decidiría? A ver, suponiendo que empatan... Eh... Ah, ya, ¿sabes por cómo se decidiría? Porque Colo Colo le ganó un partido a Cerro Porteño. Por eso. Porque Colo Colo le ganó en Chile 1-0 y Cerro Porteño... O sea, ya ahí pasaría duelo directo, ¿no? Porque, claro, si empatan, tendrían igual. Tendrían igual diferencia de goles, pero se consideraría que Colo Colo le hizo más goles a Cerro Porteño. Se decidiría por eso. Eh... Acá, Rip Der dice... Chef Gusto, si Alianza va a Sudamericana, ¿con quién nos tocaría? Eh... No sé, tendríamos que ver cómo están los grupos de Sudamericana. Pero nos tocaría contra los segundos de Sudamericana. O sea, por ejemplo, nos podría tocar contra Boca Juniors. Por poner un ejemplo, ¿no? Nos podría tocar contra Boca Juniors porque Boca empató en la bombonera con Fortaleza y ya no puede quedar primero. Es uno de los clubes que nos podría tocar. Si Colo Colo y Cerro empatan a cero, creo que clasifica a Cerro por ranking con Mebol, dice AKDBD. ¿En serio? No sabía. Yo pensé que iban a considerar que Colo Colo al menos le ganó el partido de local. Bancas la continuidad de Restrepo, por menos sacaron a Chicho fuera de la nacionalidad. ¿Qué otra razón darías? Yo no creo que sea momento de sacar a Restrepo. Porque, aparte, es que la gente siempre propone destruir, ¿no? Y yo creo que con Chicho Salas pasó eso. Y el hecho de que con Salas haya ocurrido eso, una salida prematura y negativa, no significa que todos los técnicos a partir de ahora se van a tener que medir con la vara con la que midieron a Salas. Porque sería cometer el error más de una vez. Ese es el problema. La gente es muy fácil para proponer destruir, pero para construir son pocos los que se suman. Yo voto a Restrepo, ¿y a quién traigo? ¿Qué técnico está disponible en el mercado para yo siquiera sugerir votar a Restrepo? Si yo voto a Restrepo, ¿a quién va a traer Alianza? ¿Otro Larriera? ¿Vamos a traer otro Larriera? A mí me parecería un absurdo. Obviamente hay condicionantes como que, por ejemplo, no sé, si Alianza va a Río de Janeiro y pierde como perdió con River Play, cosa que no creo, puta, ahí sí habría que evaluar su continuidad. Pero si el entrenador todavía goza de la confianza de sus jugadores, como entiendo que sucede, yo lo respaldaría para el torneo clausura. Lo respaldaría para el torneo clausura, considerando que Alianza siempre ha sido un equipo más de copa de clausura que de apertura. La única excepción fue el 2023. Pero no me gusta usar de parámetro a Chicho Salas ya porque, es cierto, a Chicho Salas lo votaron por mucho menos que a Restrepo. Es verdad. Pero, pero, no quiero cometer el mismo error dos veces. Fano, ¿firmas a Restrepo un año más si pasa a Sudamericana pero pierde clausura? No, 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 no. A Restrepo le puedo perdonar quedar último en la Libertadores, pero no le puedo perdonar no ganar la clausura. Esa es otra cosa. Para mí son, son, este, son mediciones distintas. A Restrepo le puedo pasar por alto que quede último en la copa. Porque sé que sus jugadores han fallado muchos goles, sé que lo ha cagado el VAR, hay cosas que me parece que escapan al trabajo del entrenador. O sea, Restrepo no tiene la culpa que De Santi no sepa definir. Restrepo no tiene la culpa de que Waterman mande la pelota afuera. Hay cosas que no son culpa de Restrepo. Después yo puedo criticar el juego, puedo criticar que Alianza Lima es un equipo al que a lo largo de este año le ha costado elaborar. Todo eso lo podemos discutir. Pero no creo que quedar afuera de la copa sea 100% responsabilidad de Restrepo. Hay un porcentaje de culpa, sí, pero hay partidos que se escapan por detalles que son puramente de los jugadores. Ahora, el clausura ya es otra cosa. O sea, si Restrepo no me gane el clausura, yo no soy, este, yo no soy equipo chico para decir, ay, sí, vamos a sostener un... No, 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 clausura lo tienes que ganar a como de lugar. Alexander dice, Dodo, pero la vergüenza y el ridículo que es perder con el meme de América no vale 350 mil dólares. Mira, huevón, le vamos a ganar a Fluminense, ¿acuerdas? No, 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 escucha su madre. Lo peor es que yo quisiera que sea verdad que ganemos, pero bien complicado, huevo. Ya hablamos de la U, ¿no? Ya hablamos de... Ya hablamos de Alianza. Qué irónico que Alianza con cuatro partidos empatados todavía tiene vida en la Libertadores, mientras que la U con cinco ya quedó eliminado. Pendejo, ¿no? Pero es lo que hay. La U ha empatado dos veces con Junior, le ganó a Liga de Quito, perdió ambos partidos con Botafogo y se va eliminado de la Copa Libertadores. La U ya no puede avanzar octavos de final. Le queda un partido contra Liga, que ha sido objetivamente el peor equipo de esta fase de grupos, al menos en donde está la U. Liga ha perdido en Ecuador con Junior y el único consuelo para el actual campeón del fútbol ecuatoriano y la Copa Sudamericana es ganarle a la U para de esa manera regresar a la Sudamericana y ser los defensores del título, ¿no? Es lo único que le queda al LDU. Vamos a ver la tabla de posiciones de los cremas, vamos a ver la tabla de posiciones de las gallinas que están por acá. A ver, vamos a ver. Al U con Junior 1 a 1, Botafogo le ganó 2-1 a Liga, Liga perdió 1 a 0 con Junior, la U perdió 1 a 0 con Botafogo y acá queda el último... A ver, el último partido la verdad no importa, o sea, acá solo se va a definir quién queda primero. Si empatan, queda primero Junior. Si Botafogo gana, va primero Botafogo. Si Junior gana, pues obviamente queda primero. La U y LDU ya no lo pueden alcanzar. Y acá el grupo de la U no hay que hacer mucha ecuación, no hay que hacer mucha suma ni resta. Si la U empata, por el marcador que sea, está en Sudamericana. Si la U gana, bueno, ya ni qué te digo. La única forma que tiene LDU de poder clasificar es ganándole a la U. El actual campeón de la Sudamericana tiene como última esperanza ganarle a la U porque de lo contrario, de lo contrario, se van a ir eliminados de toda competición. LDU está obligado a ganar, a la U de Bustos le alcanza con un empate a Sudamericana. Ahora, objetivamente hablando, Alianza todavía tiene chances de pasar a octavos de Libertadores. Alianza todavía sigue con vida en la Copa mientras que la U ya fue eliminado. Pero hay muchas más posibilidades de que la U continúe con vida en Sudamericana de las que tiene Alianza. O sea, sí, sí, ya te eliminaron una fecha antes, yo sigo con vida en el último partido. Ok, pero la realidad nos dice de que es mucho más probable por un tema de nivel deportivo que LDU quede fuera empatando con la U. Yo creo que la U tiene la capacidad de sacar un empate en Quito. Mientras que Alianza es una tarea titánica, pero sacar un empate en Brasil y se va a esperar otros resultados.